El médico ginecobstetra, Julio Novoa Linares, denunció que el 20 de abril del año 2009 se casó con Angélica Díaz Pinillos, quien a su vez habría estado casada cerca de 20 años con César Augusto Teruya Ullejara. Estoy tratando de encontrar la nulidad de un matrimonio bígamo en que la señora Vilma Angélica Díaz Pinillos estaba casada con el señor César Augusto Teruya Ullejara cuando ella contrae matrimonio conmigo. ¿En qué año fue eso? Ella contrae matrimonio conmigo en el año 2009, el 20 de abril del año 2009, parece que es el 20, pero ella ya estaba casada por cerca de 19 o 20 años con este señor Teruya Ullejara. Novoa Linares ahora exige a las autoridades judiciales la nulidad de su matrimonio con Angélica Díaz Pinillos, que habría falsificado documentos del Registro Nacional de Identidad y de la Municipalidad Provincial de Ciclayo para contraer matrimonio. De todo lado que yo voy me dicen, ¿cómo es posible que una mujer que es bígama, que ha mentido? La RENIEC, yo tengo la carta del superintendiente de la RENIEC, donde me dice, doctor Novoa, esta mujer nos ha mentido a nosotros para obtener un documento falso, nos ha mentido hasta ahora mismo, mire. A la Municipalidad de Ciclayo le ha mentido a usted tres veces, mira. El médico Ginocops Tetra asegura que se siente estafado por parte de esta mujer y espera que tanto RENIEC como la comuna chiclayana inicien una investigación en su contra por el delito de falsificación de documentos.